Hey, uh, ¿quién más? Tu play, styling Quiere que la rompa, rompa Soy un alfiler y ella una bomba, bomba, bomba Ella se hace la tonta, tonta Y al final a mi carro que se monta, monta, monta Dale así, baby, que te quiero sentir Quiero todo eso pa' mí, así No quiero que te vayas de aquí Quiero verte venir Dale así, baby, que te quiero sentir Quiero todo eso pa' mí, así Quiero verte venir Dime que sí Dale una respuesta, baby, a todas mis preguntas Todas mis novias pa' mí son unas difuntas Quieres que te detenga y te ponga una multa Y si invitas a tu amiguita yo la aparta las dos juntas Yo sé bien que a ti te gusta Que te haga un exorcismo, pero de que no asusta Lo que no se quiere es que yo lo deduzca Y le gusta que frente a sus amigas me le luzca Wow, se me pegó Ella solo me probó y le gustó Y quién soy yo Pa' decirle que no Viste Wow, se me pegó Ella solo me probó y le gustó Y quién soy yo Pa' decirle que no Dale así, baby, que te quiero sentir Quiero todo eso pa' mí, así No quiero que te vayas de aquí Quiero verte venir Dale así, papi, que te quiero sentir Quiero todo eso pa' mí, así Quiero verte venir Dime que sí Le gusta un chico negrito con un flow carito Que huela rico, que se vea bonito Que la ponga en su sitio y que no ande en corrinche No quiere juego de peladito, yo a ella ya la he visto Nos cruzamos y ni le hablo ni le insisto Con una sola mirada la desvisto Esta noche no la salva ni Jesucristo Le hablan unos bobos pero yo no compito Quiere que la rompa, rompa Soy una alfileria y ella una bomba, bomba, bomba Ella se hace la tonta, tonta Y al final a mi carro es que se monta, monta, monta Quiere que la rompa, rompa Soy una alfileria y ella una bomba, bomba, bomba Ella se hace la tonta, tonta Y al final a mi carro es que se monta, monta, monta Tío Y hablo, baby, que frío Me dejaste mordío Ahora quiere el mío Y no me fío Y hablo, baby, que frío Me dejaste mordío Ahora quiere el mío Y no me fío